Bajo la tutela del profesor Iván Bautista y después de lo mostrado por sus compañeros olímpicos Iván García, Germán Sánchez y Alejandra Orozco, el jalisciense Rodrigo Diego hará su debut en Río 2016 con una meta muy clara, estar entre los ocho primeros clavadistas del mundo. Francisco Cuevas platicó con el deportista olímpico del trampolín de tres metros. Veamos. Rodrigo Diego alcanzó el sueño de su vida y está listo para participar en sus primeros Juegos Olímpicos. Quien viera sus piruetas imaginaría que siempre se dedicó a este deporte. Sin embargo, el primer contacto deportivo de Diego fue lejos de la alberca, jugando fútbol en los equipos infantiles de las chivas del Guadalajara. Lo de ser futbolista no se le dio. Tenía los pies izquierdos, o sea, de los niños que una vez corría detrás del balón todo el tiempo y nunca pude anotar un gol. Descubrió como una aventura su verdadero talento, los clavados. Yo creo que mi primer clavado, no me acuerdo cómo me lo aventé, pero sí me acuerdo el sentimiento de volar, de sentir que me suspendía en el aire unos instantes y al caer al agua era como, no sé, ese hormigueo que sentí en los pies me llenó y ahí dije, esto es para mí, aquí me quiero quedar. Su destreza es sin nada. Mi entrenador siempre me recalca que mis extremidades, que son muy largas, me ayudan mucho a hacer los clavados más amplios, a tener más fuerza, a bajar el trampolín. La entrega total al deporte hizo que desde muy chico codiciara los podios. Y ahora yo creo que estoy entrenando para satisfacer a ese niño que poco a poco fue creciendo con metas. Y mi meta más grande yo creo que era llegar a los Juegos Olímpicos, ya estoy en ellos y ahora quiero más. Y seguro que va por más. El clavadista jalisciense entrena inagotablemente para afinar sus clavados. Son muchas horas, estamos teniendo alrededor de nueve horas diarias. Los sacrificios serían, pues a veces no tienes tiempo de ver bien a tu familia, de convivir, de ir a fiestas, de comer bien, dormir temprano. Son muchas cosas que engloban todo esto. Sabes que por ejemplo no puedes ir a patinar, te puedes caer, te puede pasar algo, no puedes jugar fútbol, te puedes ir a lugares que a veces te gustaría ir, por lo mismo de que tienes que cuidar. Pero todo eso vale la pena. Rodrigo Diego aspira a que los esfuerzos y sacrificios de años den fruto en Río y logre alcanzar una buena clasificación en el trampolín de tres metros. Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juez.